En lo que va corrido del año en la ciudad de Cali ha aumentado el número de casos de dengue, lo que preocupa a las entidades de salud. Es por esta razón que la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud, junto a un grupo de expertos, realizaron un recorrido por diferentes sectores del oriente de Cali para analizar nuevas estrategias y disminuir la transmisión del dengue. Estamos aquí en la Comuna 16, en el oriente de Cali, dando inicio, implementando la estrategia o el proyecto de Wolbachia. Este es un estudio, una investigación que se ha desarrollado ya como estrategia de salud pública en países como Australia, en Brasil, en Indonesia, Colombia, Brasil y México, son los tres países en Latinoamérica donde ha sido implementada esa estrategia. Con estas acciones se busca reducir los impactos de la enfermedad y fortalecer las actividades del control integrado y selectivo del vector. La Wolbachia es una bacteria natural donde sacamos, digamos, los mosquitos, o sea, pueden sacarlos de ahí y también ponemos esa bacteria dentro de los zancudos, o sea, después liberamos los zancudos y se parejan con los zancudos salvestres. Sus hijos también llevan esa bacteria que puede bloquear la transmisión del dengue. Esta estrategia se implementará en Cali, en las comunas 14, 15 y 16 y progresivamente en otras zonas de la ciudad.